Antorcha en mano, el exorcista Tarindu Kavinda Prasad se sacude violentamente para expulsar los demonios que en teoría quejan a su paciente, una mujer joven que padece dolores de espalda en la isla de Sri Lanka. Antes del coronavirus, este tipo de prácticas supersticiosas contra espíritus malvados causantes de dolores y mala suerte ya eran corrientes a la nación isleña, mayoritariamente budista. Pero con la llegada de la pandemia las sesiones se han multiplicado y también la aparición de nuevos curanderos sin escrúpulos. No obstante, los exorcismos se han convertido también en un jugoso negocio en la nación, con precios que varían desde los tres hasta los trescientos dólares. Más allá del campo de los males de ojo y los espíritus, esta tradición tiene un gran tiene profundas raíces en la cultura islelanquesa. Se trata de ceremonias terapéuticas extendidas entre las diferentes religiones de la isla, desde las minorías musulmana, hindú o cristiana hasta la mayoría budista, y en las que en ocasiones participa todo el poblado y otorgan una sensación de protección.